¿Por qué? Porque tenemos monopatines que van, por ejemplo, de los 25 kilómetros por hora hasta monopatines que alcanzan los 70 kilómetros por hora. Tenemos monopatines que tienen una autonomía de, a lo mejor, 20 kilómetros y otros monopatines que tienen autonomía de 80 kilómetros. Es decir, que dependiendo de lo que necesite o del uso que le vaya a dar la persona, es como que nosotros asesoramos. En general, el público es de aproximadamente entre 35 y 45 años. No es como muchos piensan, que es a lo mejor para adolescentes, sino es de 35, 45 años, que son los que lo buscan y que lo buscan como un medio de transporte, muchas veces como el único medio de transporte. Es decir, gente que a lo mejor se acostumbra a movilizarse en colectivos, en el transporte público, utilizaba, qué sé yo, taxis, y ahora quiere empezar a utilizar el monopatine eléctrico como su medio de transporte. Todos los monopatines tienen uno o dos puertos de carga, dependiendo de la batería, y lo único que vos tenés que hacer es enchufas en la pared, enchufas el monopatine y dejas que se cargue. El tiempo de carga varía de acuerdo a la batería del monopatine. Las baterías más grandes pueden tardar entre 8 y 12 horas de carga y las baterías más pequeñas tienen aproximadamente una demora de 3 y 6 horas de carga. ¿Qué costo tiene promedio por distintos modelos y todo eso? ¿Qué costo tiene? Sí, como te digo, también es como que hay una amplia gama, varía el precio de acuerdo a las funcionalidades del monopatine, a la batería, al motor, al chasis. Van en general más económico los 50.000 pesos hasta por arriba de los 200.000 pesos. O sea que por eso es elegido como alternativa al colectivo y quizás a un vehículo por el gasto de la nafta. Claro, porque en realidad con el monopatine el único gasto que tenés es la inversión inicial y después lo que te consume de luz, que a lo mejor puede ser menos de 200 pesos al mes. Por el uso cada vez más frecuente del monopatine eléctrico como medio de transporte, varias localidades debieron reglamentar su utilización. En la ciudad de Córdoba se presentó un proyecto en el Consejo Deliberante para tal fin. Lo que nosotros sí sugerimos es que paguen lo que es el tema del seguro por un tema de seguridad al andar en la calle. Estamos hablando de un seguro para el monopatine y además contra terceros. Claro, ya hay varias compañías de seguro, nosotros particularmente trabajamos con Ser Cristóbal, que es el seguro del monopatine y además seguro contra terceros por las dudas que si tenés algún accidente o lo que sea. Están elaborando un proyecto de ley, en realidad han presentado un proyecto de ley en el Consejo Deliberante para regular la circulación con estos monopatines teniendo en cuenta el gran crecimiento en la ciudad. ¿Qué opinión te merece? Sí, bueno, nosotros fuimos también parte de los que impulsamos a través de ACME, que es una asociación civil de micromovilidad eléctrica que está en formación, que está formada por RBN, otras empresas también acá de Córdoba, y también por personas que pertenecen al grupo de MonoCBA, que te diría que es un grupo de WhatsApp, pero en realidad es el grupo más fuerte de usuarios de monopatines, que son más de 150, casi llegamos en realidad a los 200, que pertenecemos al grupo de MonoCBA y entre todos participamos también en ayudar a impulsar este proyecto de ley para que esté regulado y que también obviamente nos sirva para todos. Me parece súper interesante el tema del debate para obviamente colaborar en que esto ayude a la ciudad también, porque además convengamos que el hecho de que haya más monopatines eléctricos también descongestiona mucho lo que es la parte del centro. ¡Gracias!